Gracias a todos, un cordial y muy afectuoso saludo Hoy, siguiendo con lo que tiene que ver con la fase de transición del servicio vamos a ver el proceso de gestión, de liberación e implementación Entremos en materia rápidamente, cuáles son los objetivos de este proceso bueno, entre esos encontramos establecer y asegurar planes de liberación e implementación todo eso se consigue acá en este proceso garantizar que un paquete de entrega, ya vamos a ver que es un paquete de entrega puede ser construido, instalado, probado, implementado de una manera eficiente y en el tiempo acordado, en pocas palabras, que sea entregado de manera puntual que haya una transferencia de conocimiento y que se establezca una política de implementación de nuevas versiones de hardware y software vamos a ver algunos conceptos que aplican para este proceso como tal, entonces, liberación ¿a qué hace referencia la liberación? entonces, hace referencia a los cambios en servicios de TI o elementos de configuración que se crean, prueban e implementan de manera conjunta ahora bien, ¿qué es la implementación? es como tal la actividad que se encarga de pasar de la mente de pruebas a la mente de producción la nueva implementación esto obviamente, después de que haya pasado por un proceso exitoso de pruebas y dentro de esta implementación se puede incluir hardware, software, documentación, nuevos procesos, entre otras cosas unidad de implementación, entonces, como tal, es una porción del servicio o porción de la infraestructura que es implementada dentro de un conjunto o que es implementada conjuntamente el paquete de liberación a ver si lo vamos a ver entonces, el conjunto de elementos de configuración y unidades de liberación que también aplica acá que es construido, probado, implementado en conjunto como una sola liberación entonces, una unidad de implementación hace parte de un paquete de liberación otros conceptos adicionales entonces, identificación de la liberación entonces, la convención donde se identifica de forma única una liberación ese es un código de referencia registro de la liberación entonces, como su nombre no indica, es un registro que define el contenido de la entrega detalle de todos los elementos de configuración afectados por la liberación y las relaciones entre estos las fases como tal de la liberación e implementación entonces, la primera fase es lo que tiene que ver con la planeación de la entrega la segunda fase la que tiene que ver con construir y probar la entrega aquí encontramos lo que tiene que ver con las pruebas en el ambiente de pruebas, valga la redundancia la implementación el paso a producción la revisión o validación y cierre algunos principios entonces, las liberaciones se acuerdan con el negocio y todas las partes involucradas las liberaciones también se planifican con antelación a medida que sea una liberación de emergencia que es así, tiene que hacerse lo más pronto posible se mide el éxito o fracaso de los procesos de liberación de dicha liberación bueno amigos, aquí las fuentes espero que les haya sido muy útil que les haya interesado el vídeo recuerden, en la parte inferior tienen para que le den me gusta para que se puedan suscribir al canal y se mantengan actualizados del contenido que voy colocando en el canal y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad adiós adiós